Bueno, estamos aquí con un nuevo video para el canal Rescate y Pesca 503 Vamos a entrar por Bocana Garita Palmera Vamos a entrar por la Bocana Ahorita pues Ahí va Keiko Va Buena y voy yo, aquí con la tacachucita Siempre Aquí vamos amigos, a ingresar a la Bocana bastante más bien Hola amigos, que tal, como están? Pues el día de ahora vamos a ingresar por una Bocana No sé como le dicen ustedes, si Bocana o Barra Pero le llamamos Bocana porque este significa un brazo de mar Y el día de ahora por aquí vamos a entrar por este lado de la Bocana No se vayan a perder este video amigos Porque va a estar muy emocionante Porque no vamos a entrar hasta adentro Vamos a ir por toda la orilla Porque de aquí de la calle estamos como a un medio kilómetro Ya no vamos a entrar hasta adentro Ahí van a ver el video Y siempre amigos en este video Denle like Denle like al video Comentenlo Suscríbase amigos, suscríbase Y siempre les pedimos bendiciones ahí Y no olviden compartirlo también Aquí ya está hondo pa Señor Rana, unas palabras ahí señor Rana Ahí como dice Fuenas No olviden suscribirse al canal Darle like, compartir Y bendiciones ahí Que Dios nos bendiga siempre por el apoyo Y aquí vamos amigos Y aquí vamos amigos Rae recuerden a la orilla ya como... para el parafondo Ahí va siete manos. Aquí vamos amigos, vamos a... Vamos amigos, a ingresar por Fontana, Galita, Palmera. Miren el panorama como se mira todo esto. Algo seco ya. Avino la tapa de vuelta. Ahorita amigos, saludos, porque ahorita vamos con todo. A ver, unos turistas bañales. Dale. Vamos. A ver dónde estará. A ver, rey, dale. A ver, rey, todo momento. Ahí como que está seco. ¿Eh? Está seco. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo siete manos yo no estoy viendo nada. No, 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 no. ¿Dónde voy? En un tubo grande va diez siete manos. No, 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 no. No, 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 no. Agarran pues señores. Agarran pues señores. Agarran, amigos. Agarran, amigos, su control. No, no, no. Miren, a ver, agarran ahi. Miren ahi... occurs. Tai esta legalidad o Close, oh bro? Una. A ver. Ver, Cien-se, Trujera da collections. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es que no hay cierre más despuntas es una felicidad dale el señor andando se agarra el señor andando dale ahí encuentras la estrella como si Música 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 Feliz de señor Dimas Nada, gritamos al 100 Siempre amigos Si les gusta el video, regalen su like y deja su comentario Me pudra adrenalina pero a la vez es bastante peligroso Les dejo a los decidos Me voy a decir Mírenme Ahorita solo agarre ese Keto y el señor Dimas Música 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 Música